Continuamos con las informaciones y precisamente hoy iniciamos una serie de reportajes Elías Piña Olvidada, donde la pobreza y la falta de oportunidades abaten a su población. Nuestro corresponsal Sandy Familia nos presenta este primer trabajo desde la provincia fronteriza. Adelante, buenas tardes Sandy. Gracias Rafaelina, así mismo es. Hoy hacemos la primera entrega de esta serie de 13 reportajes que vamos a tener en la provincia de Elías Piña. Iniciamos con la zona rural del municipio de Comendador. Justo en el extremo oeste de la República Dominicana y a pocos metros del vecino Haití, se ubica la fronteriza provincia de Elías Piña. Sus hermosas montañas, ríos y el famoso chenchen con chivo son algunos de los atractivos que por décadas han identificado a esta zona denominada como el sur profundo. En el 2010, esta provincia ocupó el primer lugar en pobreza del país y al parecer esta triste realidad casi a una década después sigue siendo igual al menos en las zonas rurales. Aquí no llega nada, no, te veas que en muchas partes se mueve y que se consigue, le ponen una obra de un trabajito hasta que haya un mes o dos, aquí no. Tres gigantescas piedras, leña y fuego son el primer motor para el consumo de los alimentos. En un recorrido por las comunidades de Pinzón, Puello, Lamedero, Los Rinconcitos, Sabana Larga y otras tantas, se observa que estas empobrecidas demarcaciones, lejos de encaminarse por vías de desarrollo, parece permanecer subvergida en la escasez, el olvido y la falta de oportunidades. Huyendo a esta situación, la gente se ha visto obligada a abandonar su casa natal e instalarse en un populoso barrio cercano al pueblo de Comendador, al que ellos mismos le han denominado el Cerro del Chivo o a otras ciudades, en busca de un mejor porvenir, siendo su casa original ocupada por nacionales haitianos. Y los haitianos están entrando y haciendo muchísimas viviendas y están viviendo ahí. Pero no hay agua, no tenemos reguio, no le hacen a los campesinos proyectos de vivienda. Los mismos dominicanos es que le dan a ellos donde trabajar y ellos no quieren sembrar nada, quieren hacer carbón con los árboles. Su principal activo es la agricultura, pero no cuentan con canales de riego, por lo que su cosecha se ve fuertemente golpeada por la sequía, ya que siembran apostando las lluvias. No tenemos sueldo, tenemos un grupo de familia, no sabemos qué vamos a hacer. El deterioro de los caminos vecinales parece el mar de nunca acabar. Tal es el caso de los residentes del Distrito Municipal de Sabana Larga, quienes piden a gritos que se les repare en su totalidad sus calles y sus caminos vecinales. La carretera se volvió un rebaladero y nosotros los parceleros no podemos invertir, no podemos sacar la cosecha. Más que apoyo para la agricultura o que se les reparen los caminos vecinales, esta gente anhelan con ansias una visita sorpresa del presidente Danilo Medina, para que él mismo pueda constatar las problemáticas que impiden el desarrollo de estas comunidades. Estas comunidades carecen de todos los servicios básicos que usted se pueda imaginar. Les invito para que mañana no se pierda la segunda entrega de esta serie de reportaje, donde hablaremos del sector comercio, el transporte y los haitianos encomendador. Es toda la información, regreso contigo a los estudios. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero por contarnos un poco más de lo que sucede en Elías Piña. Mañana, por supuesto, estaremos al tanto de esta segunda entrega. Gracias, Sandy y familia. Bueno, y en la frontera, pues el panorama es desolador y de nunca acabar. Zona que se coloca en la agenda castrense mediática y gubernamental. ¿Cuándo ocurren hechos lamentables? Julio Gómez tiene más detalles en la siguiente historia. Adelante. La inseguridad no es más que la falta de una buena carretera, comunicación electrónica, vehículos en los cuarteles e incentivo al custodia de la frontera, que no existe. Aumentando la seguridad, se estarían habilitando los caminos vecinales, fronterizos, la carretera binacional, se estarían haciendo inversiones en la frontera. Lo segundo es que deben crear un incentivo para todos los militares que vienen a esforzarse a cuidar la frontera dominicana. Y lo tercero es que deben proveerles la cantidad de equipos, de transporte, vehículos, camionetas, camiones. Es el temel de nunca acabar y que se pone en el ruedo político, gubernamental y militar cuando ocurren hechos lamentables, como el recién secuestro de médicos que realizaban turismo interno en la frontera. Lamentable por demás y poco sorprendente para nosotros, porque esa es la frontera y por donde pasó no se puede esperar menos de ahí. Apenas 25 kilómetros de camino en la franja que divide Haití con Dominicana por Pedernales hasta Puerto Escondido y 32 kilómetros de Dajabón hasta Restauración, suficiente para ofrecer mayor seguridad entre Haití y República Dominicana. Que se refuercen los lugares correspondientes a nivel de la frontera, que se provean los militares, llámese vehículos, motores y lo más importante es lo que es la comunicación. En la frontera con Pedernales, República Dominicana, Julio Gómez, Noticias Telemicro. Bueno, y la incidencia de una vaguada en los niveles medios de la tropósfera y una onda tropical al sureste del país continuarán, generando lluvias en diferentes zonas del territorio nacional, así lo informó la Oficina Nacional de Meteorología. Mientras, de acuerdo al Centro de Operaciones Emergencias, nueve provincias están bajo alerta verde. Ambos sistemas estarán generando en el transcurso de esta tarde y en el transcurso del resto de la noche. Nublados acompañados de aguaceros, moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y grafagas de viento. Estos estarán mayormente concentrados hacia las regiones noroeste, norte, noreste, sureste, corrigera central y la zona fronteriza. En ese sentido, el Centro de Operaciones Emergencias mantiene en alerta verde nuevas provincias que son San Pedro de Macorís, Monseñor Noel, El Gran Santo Domingo, La Alta Gracia, Monte Plata, Tomayor, El Ceibo, La Vega y San Cristóbal. Resultamos a la ciudadanía de abstenencia de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua. Se espera que las precipitaciones comiencen a disminuir este sábado, mientras las temperaturas continuarán agradables. Bueno, en el plano económico, la Junta de Aviación Civil Dominicana dio a conocer que durante el mes de octubre de este año, los pasajeros transportados superaron los 900 mil para un incremento absoluto de un 4%. Ana Hinoa, con esta y otras noticias. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. La Junta de Aviación Civil aseguró que más de 12 millones de viajeros pasaron por los aeropuertos de República Dominicana entre enero y octubre de este año, con vuelos de entrada y salida, lo que ha representado un incremento relativo del 5.28%. Además, aumento absoluto de 607 mil 959 personas más con respecto al mismo periodo del año 2017. En cuanto al desempeño de los aeropuertos, destaca el incremento del 69% en la cantidad de pasajeros transportados por el Aeropuerto Internacional de la Romana Sureste, seguido por el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer El Higuero, en Santo Domingo, y el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago Norte, con incrementos de 36% y 13% respectivamente. El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, informó que a esa institución le aumentaron 7 mil millones de pesos al presupuesto que tenía asignado para el año 2019. Con esa nueva consignación presupuestaria, pretende concluir una serie de proyectos, los cuales fueron calificados como necesarios, como la terminación de la avenida Circubalación de Santo Domingo. IAES Dominicana recibió el premio del año por el innovador sistema de almacenamiento de energía en el décimo foro de energía renovable del Caribe CEF 2018, la cual fue presentada como una tecnología de vanguardia que agrega valor y calidad a la electricidad en la República Dominicana. Luego del anuncio del gobierno de que entregaría la regalía pascual a partir del 5 de diciembre, los comercios mantienen sus expectativas para dinamizar la economía en las diferentes arterias comerciales. Asimismo, espera que con la celebración del Viernes Negro este próximo viernes 23, los comercios puedan ofrecer sus ofertas a sus clientes. Finalmente, los precios del crudo del petróleo intermedio de Texas se han desplomado hasta un 7.07%, situándose en 55.69 dólares el barril, tras obtener otra sesión a la baja, siendo esta la duodécima consecutiva, en una jornada afectada por temores de una producción de crudo demasiado elevada y un descenso de la demanda. Esta caída de 7.07% se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bujiera a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Arabia Saudita a mantener su política de incremento gradual de producción de crudo, que ayuda a limitar su precio, lo que en efecto, la intervención de Trump causa incertidumbre en el mercado internacional. Esa es toda la información económica por este día. Que tengan todos un feliz resto de la tarde. Al regreso, conozca la advertencia que hacen sindicatos de transporte de San Cristóbal. No se vayan.